Más de 60 millones de personas se encuentran bajo avisos de calor excesivo cuando el termómetro marca temperaturas que superan los 40 grados centígrados y pueden batir récord esta tarde. El calor de 38 grados centígrados se extenderá hacia el norte, hasta Oklahoma y Kansas, así como hacia el oeste, hasta Arkansas y Louisiana. La ola de calor que está haciendo está terrible. En ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México se vive el calor extremo. Expertos afirman que el calor se puede intensificar si no se toman los cuidados necesarios. El riesgo seguirá creciendo. Sabemos que las olas de calor aumentarán en frecuencia, intensidad y duración a lo largo del siglo. La medida en que serán un problema más adelante en este siglo realmente dependerá de la rapidez con que reduzcamos nuestras emisiones en las próximas décadas. El humo proveniente de los incendios en Canadá deterioran el aire en Nueva York y Chicago. Expertos advierten que habrá episodios donde los niveles de contaminación puedan llegar a niveles poco saludables o incluso peligrosos, por lo que recomienda el uso de las mascarillas N95. Tú puedes sentir el mal olor. Yo corro 100 millas a la semana y esto se está poniendo peligroso. Además, se presentan cancelaciones en aeropuertos por mal tiempo y tormentas. Este martes se habían cancelado 9.600 vuelos en la antesala del fin de semana del 4 de julio, uno de los que representa más viajes en todo el año.